Bienvenidos a este sexto video del curso El Derecho al Recurso en el Proceso Penal. Seguiremos analizando aquí el derecho a la doble instancia del 8.2H de la Convención Americana. En el video anterior terminamos el análisis de Felicetti, concluyendo que la Corte Federal en ese fallo había descarrilado feo porque consideraba que la única instancia era compatible con la doble instancia en tanto y en cuanto juzgar a un tribunal de alta jerarquía. Y planteamos el interrogante que vamos a despejar en esta oportunidad de dónde había salido esa argumentación de la Corte. Y en rigor esa argumentación de la Corte sale del sistema europeo porque en el Convenio Europeo de Derechos Humanos hay un protocolo, el protocolo 7, que establece tres excepciones para que no rija la doble instancia. La primera de ellas es cuando se juzga por una infracción de menor gravedad. Esto quiere decir que si estuviéramos en Europa, el artículo 459 del Código Procesal no hubiera sido declarado inconstitucional por la Corte porque justamente la excepción es una infracción de poca gravedad. Eso es lo que entonces no hubiera pasado en Giroldi. La segunda excepción que prevé el sistema europeo es justamente el caso de Felicetti. Es cuando el interesado fue juzgado en primera instancia por un tribunal de alta jerarquía. Y hay una tercera excepción que es que haya sido declarado culpable y condenado el imputado al resolverse un recurso contra su absolución. Justamente ese ha sido el caso que se juzgó ante la Corte Interamericana en Mohammed. En Mohammed, como vimos, lo había absuelto el juez de correccional por Código Barrio y había sido condenado por la Cámara de Apelaciones mediante un recurso de apelación y contra esa decisión no hubo un recurso que revisara esa primera condena. La cuestión es que mientras que en Felicetti la Corte no se atrevió a invocar esta norma porque es ajena a nuestro derecho, sí lo hizo el Estado argentino en la litigación ante Mohammed. Invocó este protocolo para interpretar el 8-2-H. Por supuesto que la Corte Interamericana desechó esa argumentación señalando en el párrafo 94 que la Corte Interamericana no coincide con el alcance que Argentina le otorga a esta norma del sistema europeo para interpretar la Convención Americana. Y ello sencillamente porque la Convención Americana, a diferencia del sistema europeo, no prevé ninguna excepción. Esto es entonces, no es que única instancia equivale a doble instancia, sino que la doble instancia tiene excepciones. Y estas no fueron aceptadas, obviamente, por el sistema interamericano. Cerrada esta cuestión de Felicetti, lo que vimos hasta ahora han sido todos estos fallos. Habregui, donde la Corte señaló que ella misma a través del recurso estadio federal lo garantizaba. En Giroldi, donde termina analizando quién es, a partir de ese fallo, quién iba a garantizar doble instancia. En Arce, donde se dice que el fiscal no tiene doble instancia. Y Felicetti, que es un poco una manifestación de la cerrazón que se había dado a la apertura que dio Giroldi cuando empezó a interpretar que los pronunciamientos de los organismos internacionales eran guía de interpretación de las normas contenidas en los instrumentos internacionales. Lo que vamos a ver ahora es el fallo Casal, un fallo icónico, que cierra lo que había empezado a generar Giroldi. En Giroldi es la casación quien va a ser la que garantiza la doble instancia. Y en Casal, diez años después, lo que dice es qué requisitos tiene que tener ese recurso para poder justamente garantizar doble instancia. Esto es, cómo tiene que ser ese procedimiento de revisión. Y Casal no cae espontáneamente en la jurisprudencia de nuestra Corte, sino que está determinada por un fallo de la propia Corte Interamericana. Se trata del caso de Herrero Ulloa, un caso de Costa Rica, que fue fallado el año anterior a Casal, el 2 de julio del 2004. En este caso, la Corte Interamericana interpreta los alcances del 8.2H, lo hace en estos párrafos 157 y siguientes, y para fijar criterio, se nutre del criterio que lleva adelante, respecto del 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De hecho, en el párrafo 166 cita dos comunicaciones, donde el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas interpretó ese 14.5, que son dos casos de España, Gómez Vásquez y Zineiro Fernández. De manera reduccionista, uno puede señalar que el estándar que establece la Corte Interamericana, siguiendo la del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es el concepto de revisión integral. Así eso lo dice en el párrafo 165. Y dictada esta sentencia por la Corte Interamericana, la Corte Federal se ve movida a dictar el fallo Casal al año siguiente, el 20 de septiembre del 2005. En ese fallo aparece un voto por sus fundamentos, que es el de Elena Highton, que lo que hace es reconocer que existe Herrera Ulloa como precedente del sistema interamericano y sigue a pie juntillas esas directivas para no incurrir en responsabilidad internacional. El voto más interesante es el voto conjunto de Petracki, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti, que tocan distintos tópicos. En primer lugar, hablan de esta cuestión que es ajena a la de la doble instancia, pero que es trascendente. La Corte, en el voto conjunto de estos jueces, dice que nuestra Constitución desde 1853 ha suscrito este sistema acusatorio con implementación progresiva, de modo tal que ha sido respetada la voluntad de los legisladores en ir moviéndose hacia el modelo acusatorio. Después, sí toca cuestiones que son pertinentes respecto de lo que es doble instancia, porque hace un análisis histórico de este recurso de casación y cómo inserta dentro de nuestra dinámica en un Estado que es un Estado constitucional de derecho. Y por último, se encargan de dar el alcance preciso que debe tener este recurso de casación para garantizar el 82H. También van por sus fundamentos los votos de los jueces Fai y Arjibay, básicamente precisando este alcance en línea con sus colegas. Vamos a detenernos, en primer lugar, en esta cuestión del análisis histórico. La pertinencia es porque, para ser un recurso que finalmente tiene que meterse con cuestiones de hecho, era necesario ese análisis histórico, y lo hace en estos términos. Dice que la casación como instituto nace en Francia, y Francia era un Estado legal de derecho, donde los legisladores controlaban a los jueces, pero que nuestra Constitución viene como fuente del modelo norteamericano, que es un Estado constitucional de derecho. Y justamente la República Argentina, al suscribir ese modelo, en ese Estado constitucional de derecho, puso a los jueces a controlar a los otros poderes del Estado a través del control de constitucionalidad. Lo dice en los siguientes términos. Dice que los norteamericanos se independizaban de la corona, pero no querían instituir un poder central, un poder federal central, que en definitiva viniese a ejercer un poder arbitrario análogo al de la corona de la cual se independizaba. Por ello, dice, los norteamericanos dieron a todos los jueces la facultad de controlar la constitucionalidad de las leyes, y en última instancia, a su propia Corte Suprema. Aquí aparece entonces ese control de constitucionalidad, que además, como lo tienen todos los jueces, lo que hacen es habilitar un poder judicial muy horizontal, donde todos los jueces tienen esta facultad. Así dicen, el poder judicial norteamericano no era jerárquico ni corporativo, sino horizontal, con este control difuso de constitucionalidad. Para concluir, finalmente, que en lugar de encargar a los legisladores el control de los jueces, como el sistema francés, ese Estado legal de derecho, los norteamericanos pusieron a los jueces a controlar a los legisladores. Y entonces, este análisis histórico es muy pertinente, porque terminan diciendo que el fin político de la casación francesa, que era unificar la interpretación de la ley, si bien no es desechable, es bastante incompatible con nuestra lógica. Y entonces, ese recurso de casación, que fue insertado dentro de nuestro modelo, que es un recurso que no será refractario como instituto, bueno, tiene que ser interpretado dentro de una lógica de ese Estado constitucional de derecho, con estas reglas de juego, y entonces es necesario que ese recurso de casación no tenga un exclusivo fin político de unificar la interpretación de la ley, sino tiene que lograr hacer justicia en el caso. Y para hacer justicia en el caso, tiene que, por supuesto, meterse con cuestiones de hecho y prueba. Por eso digo que este análisis histórico es bien pertinente en el desarrollo que terminan haciendo los jueces. Pero nos vamos a detener primero en el voto de la jueza Highton, que lo que hace es reconocer que hay un precedente en el sistema internacional, que era esta sentencia que mencionamos de la Corte Interamericana, Herrera Ulloa. Y lo que analiza es cuáles son los estándares que fijó la Corte Interamericana en ese precedente, y justamente lo sigue a pie juntilla para no incurrir en responsabilidad internacional. Como decía Herrera Ulloa en el párrafo 161, el recurso tiene que ser un recurso ordinario eficaz. Como también decía allí en el párrafo 165, tiene que procurar un examen integral con la remisión a los pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y finalmente dice que tiene que ser un recurso amplio que permita que el Tribunal Superior haga este análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el Tribunal Inferior. Citando otra vez el párrafo de Herrera Ulloa, el párrafo 167. Ancla entonces Highton en este fallo y simplemente sostiene que hay que seguirlo a pie juntillas para no incurrir en responsabilidad internacional. Vamos a ver ahora cómo se desarrolló el voto conjunto de los jueces Petrachi, Maqueda, Zaffaron y Lorenzetti, que como dije, parten de ese análisis histórico y cómo inserta ese recurso de casación en nuestro modelo. Sentado ello, dicen que es claro que un recurso que sólo habilitase la revisión de las cuestiones de derecho con este objetivo político único o proponderante de unificar la interpretación de la ley, violaría la Constitución. ¿De dónde venimos? Siguen diciendo que, en definitiva, lo que se puede hacer es una interpretación amplia de la letra del 456, inciso segundo, que ciñe el recurso de casación a un recurso de derecho. Y para hacer esa interpretación amplia, dicen, no es necesario declarar su inconstitucionalidad, agregando que esa interpretación limitada original del modelo francés ya no sigue vigente ni siquiera en los países con la tradición lógica de la casación. En esos países, tanto la legislación, doctrina y jurisprudencia, muestra que se dio esta apertura del recurso de casación a un punto tal que ahora abarcan materias que originariamente le eran por completo extrañas, que incluso permiten rechazar esta distinción que se hace entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho, tan controvertida como difícil de sostener. Esto lo dicen en el Considerando 21 y continúan en el análisis señalando que entonces este recurso de casación dejó de ser un recurso de derecho. Así lo sentencian en el Considerando 26 cuando dice que se abandona definitivamente la limitación del recurso de casación a las llamadas cuestiones de derecho. Se ordinariza entonces el recurso de casación, ya no deja de ser un recurso extraordinario que solo abarcaba cuestiones de derecho y tiene que también inmiscuirse en cuestiones de hecho y proveedoras. Al efecto citan un informe de la Comisión Interamericana, un informe también de Costa Rica, el informe 2492, eso lo hacen en el Considerando 32. En ese informe la Comisión había analizado si el recurso de casación era suficiente para satisfacer la doble distancia y había concluido que ese recurso de casación es una institución jurídica que permite la revisión legal por un tribunal superior del fallo y de todos los autos procesales importantes, diciendo que incluso permite controlar la legalidad de la producción de pruebas y por eso en principio es un instrumento efectivo para poner en práctica el derecho a la doble distancia del 8-2-H. Claro que no cualquier recurso de casación satisface este 8-2-H, sino que de corrido señalan que ese recurso de casación sí lo podrá satisfacer en tanto y en cuanto no se lo regule, no se lo interprete, o no se lo aplique con rigor formalista, sino que permita con relativa sencillez examinar la validez de la sentencia recurrida. Optaron los jueces de la Corte por citar este informe de comisión, no citan el informe que es de dos años posterior de la comisión del año 94, como vimos es el informe que movió a la Corte a modificar de Jauregui pasar a Giroldi, y por ahí era mejor haberlo citado, ya que no lo citaron en Giroldi, por ahí era la oportunidad de citarlo aquí. Y la cita hubiera sido pertinente porque respecto del recurso estadounidense federal, diciendo que no garantizaba doble instancia, era porque tenía un carácter limitado que impedía examinar la validez de los procedimientos, la valoración de la prueba y las cuestiones de hecho. Lo convertía ya, la Comisión Interamericana exigía ya en el 94 que este recurso que garantizaba doble instancia debía inmiscuirse en cuestiones de hecho y valoración de la prueba. Tras esta cita y no haber citado Maqueda que hubiera completado el panorama, la Corte en el Considerando 23 sigue viendo cómo va a elaborar este análisis de ese recurso de casación que satisfaga doble instancia inmiscuyéndose en cuestiones de hecho. Y para eso cita esta teoría alemana, en el Considerando 23 lo dice en estos términos, bueno, no sé alemán, así que licencio de no mencionarlo, pero es esta teoría que se llama agotamiento de la capacidad de revisión y lo explica además por cómo se compone, se descompone esa palabra en alemán que puede ser traducida como esta idea de agotamiento de la capacidad de revisión o de la capacidad de rendimiento. Bueno, la historia es que sobre esta teoría incluso hay un artículo de Gabriel Pérez Barberá que cuestiona si realmente esta teoría que efectivamente rige en el sistema alemán es lo que la Corte quiere decir que sea para el derecho interno y lo que importa es cómo define esta teoría para el derecho interno nuestra Corte Federal y lo hace en estos términos, dice que esta teoría que le llama agotamiento de capacidad de revisión o capacidad de rendimiento lo que significa es que el Tribunal de Casación debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar o sea por agotar la revisión de lo revisable. Este es el concepto y más allá de si es exactamente igual o no a la teoría alemana lo importante es esta definición de qué tiene que abarcar esta teoría de capacidad de rendimiento o agotamiento de la capacidad de revisión. Y la Corte se preocupa mucho por ir definiendo qué es lo revisable qué es lo que podría ser revisable y hay cosas que evidentemente no van a poder ser revisables y lo sigue precisando de esta manera dice en el Considerando 24 que formulada esta teoría se impone preguntar qué es lo no revisable y dice conforme a lo expuesto lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación. Continúa en este Considerando 24 señalando que la doble instancia exige la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio. Dicen esto es lo único que los jueces de casación no pueden valorar no sólo porque cancelaría el principio de publicidad a mi modo de ver sería el principio de inmediación lo que debió haber sido citado aquí sino también porque directamente no lo conocen justamente no pueden analizar lo que pasó allí que sólo era perceptible a través de esa inmediación dicen se trata directamente de una limitación fáctica impuesta por la naturaleza de las cosas y que debe apreciarse además en cada caso continuando con las precisiones señalan que no es mucho lo que presenta esta característica de conocimiento exclusivamente proveniente de la inmediación aquí sí citan en concreto la inmediación dicen por regla buena parte de la prueba se halla en la propia causa registrada por escrito sea documental o en forma pericial y que la principal cuestión generalmente queda limitada a los testigos aunque aclaran de cualquier manera lo que digan los testigos también es declarable es controlable perdón por actas que en las que se consigna lo que ellos deponen bueno por supuesto que aquí la corte elabora esta teoría y da estas pautas sin considerar que hoy los sistemas más modernos acusatorios adversariales ya carecen del expediente no hay causa todavía en 2005 la corte estaba aferrada a la idea de la causa tradicional pero lo importante es que es cierto que en esas en las actas y hoy además los juicios se videograban con lo cual también desde esa perspectiva queda un registro bastante fidedigno de lo que sucedió en ese juicio aunque puedan haber cosas de la inmediación que aún mirando esos videos se nos escapen pero por supuesto que hay una representación bastante cabal de lo que ha sucedido en esos juicios la historia es que dicen que lo único entonces lo más delicado para hacer ese control y ver que queda fuera o dentro de la inmediación es la declaración de los testigos pero muy preocupados los cortesanos por que tampoco se exagere esa apreciación respecto de la inmediación siguen diciendo que lo no controlable es la impresión personal que los testigos pueden causar en el tribunal pero esa impresión personal de los testigos que ha dejado fruto de la inmediación en los jueces que juzgaron dice bueno también tiene alguna forma un mecanismo de control sobre el cual se pueda que se pueda ejercer justamente dicen el tribunal va a tener que dejar constancia circunstanciada de por qué esa impresión personal les llevó esa impresión personal a considerar lo que consideraron los jueces que juzgaron dice y ahí acude a un ejemplo la función pedagógica del ejemplo dice por ejemplo si el tribunal pretende utilizar como fundamento dirimente esa impresión personal del testigo bueno por ejemplo no sería admisible que esa impresión personal fundamente esa impresión personal en bueno cómo está vestido o no hay mejor o peor impresión que le cause por ese perjuicio discriminatorio respecto de su condición social vestimenta etc en definitiva aunque no sea un acto discriminatorio el ejemplo grafica pero la verdad es que no termina de cerrar la cuestión y en definitiva es bastante discrecional en la lógica de las casaciones definir qué cosa fue directa de la inmediación para que no pueda ser controlable de hecho Gustavo Herbel no lo convence esta idea que lo que queda fuera de control es lo que surja directamente de la inmediación lo concreto es que la corte fijó esta doctrina y señala que en modo alguno existe incompatibilidad entre juicio oral y revisión amplia en casación dicen ambos son compatibles en la medida en que no se quiera magnificar el producto de la inmediación es decir en la medida que la casación realice el máximo esfuerzo revisor o sea que agote la revisión de todo lo que de hecho sea posible revisar sin exigírsele a los jueces de casación que revisen lo que no pueden conocer sino que revisen todo lo que puedan conocer o sea que su esfuerzo de revisión agote su capacidad revisora en el caso concreto esto lo señalan en el considerando 25 parece un trabajo de lengua pero van completando esa doctrina de capacidad de rendimiento diciendo que lo único no revisar es lo que surge de la inmediación sin magnificar y respecto de la primer consigna de este considerando 25 de que no hay incompatibilidad entre juicio oral y revisión amplia en realidad claro no la puede haber porque los pactos se encargaron de compatibilizarlas como dijimos en el video de introducción en el sistema puro del mixto del perdón del inquisitivo bueno el recurso era absolutamente era permeable al recurso porque juzgaba un juez incluso un juez unipersonal y después había doble instancia a través de una cámara de apelaciones en base a un expediente donde todo estaba escrito en el sistema acusatorio y más si es un sistema adversarial en origen por lo menos la idea es que juzgaba en única instancia no había derecho al recurso claro los pactos se encargaron como señalamos en ese primer video de juntar estas dos piezas que aparentemente son de rompecabezas diferentes pero las han ensamblado y entonces obviamente doble instancia es compatible con juicio oral y público en sistema acusatorio la cuestión es que la corte en síntesis a través del voto conjunto de estos ministros señala que este 456 cuya literalidad lo siña un recurso exclusivamente de derecho bueno tiene que interpretarse de manera amplia y dicen que debe entenderse que habilita esa revisión amplia de la sentencia todo lo extensa que sea posible al máximo esfuerzo de revisión de los jueces de la casación conforme a las posibilidades y constancias de cada caso particular sin magnificar aquellas cuestiones reservadas a la inmediación que son solo inevitables por imperio de la oralidad y va haciendo conclusiones dice dicho entendimiento se impone como resultado de primero un análisis exegético del 456 que en modo alguno limita ni impone la reducción del recurso casatorio a cuestiones de derecho el inciso B de esta síntesis dice B la imposibilidad práctica de distinguir entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho que no pasa de configurar un ámbito de arbitrariedad selectiva es absolutamente artificial esa división entre cuestiones de hecho y de derecho sé que la interpretación limitada o amplia de este derecho al recurso que impone el 456 como norma debe decidirse en favor de la amplia por ser aquella que es la única compatible con lo dispuesto por la constitución nacional al haber el 75 inciso 22 jerarquizado a ese nivel el 14.5 del pacto internacional y el 8.2H de la convención americana y por último dice que es esa forma de interpretar el 456 es la única compatible con el criterio que ha sentado el comité de derechos humanos de naciones unidas y la corte interamericana en herrera ulloa obviamente con esto queda entonces perfilada cuál es la caracterización que tiene que tener este recurso de casación para que se satisfaga la garantía de la doble instancia de este modo mientras que el sistema internacional tanto a través de la corte interamericana como los pronunciamientos del comité de derechos humanos hablaban de esta idea de revisión integral ahí hay un resumen análisis o examen comprensivo integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas eso es el párrafo 167 de Herrero Ulloa la corte federal le da una vuelta de tuerca a esta idea de revisión integral diciendo que esa revisión integral se tiene que hacer a través de esta doctrina de capacidad de rendimiento según la cual el tribunal de casación tiene que agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar o sea por agotar la revisión de lo revisable y lo único no revisable es lo que surja de manera directa y únicamente de la inmediación pero además sin que sea magnificado le dimos entonces desde la corte federal una vuelta de tuerca a cómo llevar adelante esa revisión integral que nos exige el sistema internacional de derechos humanos en materia de doble distancia y en este sentido bueno la corte es movida a través por Herrero Ulloa a dictar Casal pero después una vez que la corte toma impulso bueno fija esta doctrina de capacidad de rendimiento que no está definida por la propia corte interamericana en este sentido esa vuelta de tuerca fue interesante y este es un fallo que ha trascendido fronteras y se lo estudia en diversos países de Latinoamérica lo cierto es que lo que hay que preguntarnos es si este fallo Casal que es un fallo sumamente trascendente es suficiente la cuestión es que por supuesto al año siguiente de Casal todo eso que se había dicho en este fallo que era para la casación federal o sea para el sistema de la justicia federal y nacional debía también ser aplicado respecto de los tribunales superiores de provincia que actúan como tribunales de casación así que esta doctrina de Casal al año siguiente en 2006 se la extiende para que todos los tribunales superiores de provincia o cortes provinciales la aplique indudablemente ha sido un fallo trascendente lo que tenemos que desentrañar es si realmente ha sido un avance suficiente y a eso nos vamos a dedicar en el próximo video los espero en él allí analizaremos qué dijo la corte interamericana respecto del avance de Casal muchas gracias 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 por ver el video.